Bien, en nuestro espacio queremos hacer, comentar más bien, la situación, lo que está en boga, la política, porque somos un país eminentemente político y el tema hay que tratarlo. Bien, antes del día 6 de octubre, yo había manifestado que si el danilismo se lo proponía, iba a derrotarlo en él en todo el país. Yo quisiera que me coloque en ese video de hace varias semanas, de lo que nosotros dijimos en este mismo programa, para que la gente entienda a qué uno viene aquí. Vamos a verlo. ¿Lo tienen listo, muchachos? Vamos a escuchar. De modo que no está bien clara de lo que pudiera pasar el 6 de octubre. Ahora bien, lo que yo creo de manera particular es que si esa estructura del PLD realmente tiene la intención de derrotar a Leonel, lo derrotan en todas las provincias. Esa estructura, porque estamos hablando, la acabo de mencionar, más de 20 senadores, 160 alcaldes, más de 20 miembros del comité político y más de 70 diputados, es prácticamente una derrota en toda la provincia del país. Miren, entonces miren qué pasa. Yo quisiera que me coloquen el mapa, por favor, que yo envíe. Porque no podemos aquí venir a hablar por hablar. Miren ese mapa. Ese mapa establece que el danilismo Gonzalo Castillo ganó en 25 de las 32 provincias. Míralo ahí. Pero no solamente eso. Yo dije que la cosa no estaba muy clara, pero que si el danilismo se lo proponía, iban a derrotar a Leonel en tu apar. ¿Y qué pasó? ¿Sabe cuántos senadores sacó el danilismo? Y por favor ya entremos. ¿Cuántos senadores sacó el danilismo? 25 de 30. Pero ¿cuántos diputados? Más de 70. Y posiblemente llegue a 78 diputados del danilismo. Frente a unos cuantos de Leonel. Pero vamos a ver al final cuántos alcaldes salieron y cuántos regidores. Y miren que se lo digo hoy. Cuando se estiren todos los numeritos se van a dar cuenta de que el danilismo barrió. Con dinero, con no dinero, con el poder, con no poder. Barrió. Y esa es la mecánica y el juego de la democracia. Porque Leonel también aplicó eso mismo anteriormente. Quería decir eso porque a veces cuando uno viene y dice algo aquí, se le quiere como menospreciar por la cuestión de la juventud. O quizás porque no tenemos mucha experiencia en los medios de comunicación delante de las cámaras. Porque es bueno explicarle a la gente que nosotros tenemos nueve años produciendo este programa detrás. Y que ahora que nos dieron la oportunidad, pues entonces a veces como que hay gente como que se irrita con las cosas que uno dice. Yo les estoy mostrando parte de lo que yo he planteado anteriormente. Y miren los resultados ahí. Con relación al fraude que alega Leonel Fernández, yo quisiera que me pongan por favor las declaraciones que él dio el día 6 de octubre en la noche. Vamos a escuchar lo que dijo Leonel. Póngale atención a esto. Vamos a ver. Fíjense ustedes que Leonel hizo una afirmación categórica de que había un algoritmo que había sido colocado en el código fuente de la que si yo qué. Y entonces luego dijo, se ha adulterado la voluntad popular. Eso no es una suposición, eso es una afirmación categórica. Pero ¿qué pasó? Él dijo que al otro día iba a presentar las pruebas. Todo el país entero estaba esperando esa alocución de Leonel Fernández con las pruebas. Pues vamos a ver qué fue lo que ellos dijeron o qué dijo el encargado técnico ante la Junta de la supuesta prueba y de cómo fue el procedimiento. Vamos a escucharlo para que la gente entienda de qué nosotros estamos hablando aquí. Vamos a escucharlo. Que yo se lo pedí. Es el técnico que no presentó, sí, Fernando Fernández, que no presentó ningún argumento técnico para sustentar la afirmación que había hecho Leonel. ¿Y qué decía Fernando Fernández? Me avisan cuando esté listo. Que posiblemente, que supuestamente, vamos a escucharlo. ¿Ustedes escucharon ahí que el técnico Fernando Fernández dijo, debe haber, se sospecha que hubo tal cosa? Pero él está hablando de una suposición. Leonel habló de una afirmación categórica. No es que sí debe haber, es que tiene que haber lo que usted dijo que había. Porque usted hizo una afirmación que pudo haber provocado un lío en este país. Vamos a escuchar entonces, ahora sí, a Francisco Javier García, lo que él le emplaza a Leonel y a su equipo a hacer. Vamos a ver. ¿Ustedes escucharon lo que Francisco Javier García le dice? Si tú dijiste que hay algo, no me venga a mí ahora a decir que es a ver si encontramos algo. Tú dijiste que hay algo y afirmaste que había algo ahí, entonces ese algo tiene que aparecer. Y ojalá que aparezca. Porque aquí, si hubo fraude, si hubo alguna alteración, debe quedar claro. Ahora, lo que no podemos tener que un relajo, cada vez que una gente pierde, a salir con un pataleo de una cuestión sin prueba. A eso es que yo he apelado. Y a propósito de eso, antes de pasar con lo de José Laluz, yo quiero que me pongan el tuit de Rubén Maldonado. El que salió ayer y que ustedes lo presentaron en la noticia aquí en el día de hoy, lo presentaron haciendo una denuncia en contra de una persona. El tuit que le mandé de Rubén Maldonado. El tema central se habló de eso. Sí, pero míralo ahí. Y cuando yo le dije a ustedes que no había prueba, que primero había que hablar del hecho, y no buscar un culpable, porque si no hay un hecho, no hay culpable. Entonces, buscaron un culpable sin primero determinar el hecho. Y le decíamos esta mañana que fue una... Exacto. Entonces, miren a Rubén Maldonado echándose para atrás. Mírenlo ahí. Eso fue ahora mismo. Rubén Maldonado desvincula a Jochi Gómez de supuesta adulteración de resultado de primaria, porque lo que están es inventando. Lo que están es inventando. Se lo estoy diciendo aquí. Ese relajo nosotros no lo podemos permitir en este país, de que una gente acuse a otro sin siquiera tener media prueba. Eso es un relajo. El que sea. Aquí nadie puede venir a decir una cosa como, por ejemplo, ahorita cuando llamó este señor, y entramos para acá, Pimentel, yo le estaba preguntando, porque Francis presentó aquí un tuit de alguien, que yo no sé quién es. Freddy Castro. Freddy Castro. Ojalá que lo pudiera compartir ese tuit, donde él dice que Participación Ciudadana informa que más de un 4% de los votos no coinciden. Yo le estaba preguntando al presidente de Participación Ciudadana, Carlos Pimentel, si ellos afirmaban esa información. Si ellos la afirmaban, no me respondió, pues entonces yo quería saber si esa información que Francia había presentado de ese señor es falsa o es verdadera. Entonces, con relación a eso, no tengo más nada que decir. Las pruebas están ahí, el tiempo va pasando y la verdad saldrá a flotar. Vamos a recibir, vamos a recibir.